Gracias. Buenas tardes. 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 Vamos esperando que los otros se conecten. Vamos a ver. Hola, amiga. Good morning. Y estamos esperando acá que los otros chicos se conecten. Vamos alistando el cuadernito, vamos alistando la cartuchera. Buenos días, profesor. Good morning. Por favor. Buenos días, profesor. Good morning. Good morning. Listo chicos, hoy vamos a iniciar con tema nuevo. Vamos a iniciar con el primer tema que teníamos en las metas, que es About Different Jobs. Vamos a escribir el vocabulario de una vez en los cuadernitos para empezar a tener eso consignado. ¿Listo amores? Bueno, vamos a aprovechar el tiempito. Primero me van a prestar atención a la explicación en lo que es el vocabulario y el tema de gramática que viene con este. ¿Listo? So first pay attention, pulgarín. Les damos atención. So we are going to start different jobs. The first word in the new vocabulary is artist, firefighter, nurse. Ahí está colocadito el significado de cada uno con su imagen. Police officers, builders, and pilot. ¿Listo? Acá vamos a hablar sobre, hacer preguntas sobre qué hace él, qué hace ella o qué hacen ellos. Vamos a tener la estructura, vamos a tener la parte gramatical, ¿cierto? Entonces acá me está preguntando qué hace él. He is a pilot. Vamos a tener en cuenta que vamos a preguntar usando el do y el does. Esta es la estructura para hacer la pregunta con él, ¿cierto? Tenemos el das, en este caso usamos el das porque está hablando de él. Recuerden que cuando hablamos de él usamos das. Cuando hablamos de ella usamos das, ¿cierto? Draw information. Recuerden que para hacer preguntas debemos usar el do o el das, dependiendo del sujeto que tengamos en la oración. Revemos acá, miren, acá estoy especificando. Con el do usamos they, I, you, and we, que es ellos, yo, ustedes, nosotros. Y con el das usamos she, he, 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 ¿cierto? Acá les estoy mostrando un ejemplo de cuando usamos, por ejemplo, el do. What do they do? Primero usamos el what. Luego ponemos el auxiliar, ya sea el do o el das. Seguimos con el sujeto y luego con el verbo do, que es hacer. Siempre tiene que ir ese verbito ahí en la oración, ¿listo? Y el segundo ejemplo que les estoy mostrando es what does he do? ¿Qué hace él? Entonces tenemos primero el what, seguimos con el do, alguien que tiene el micrófono encendido, por favor, lo apaga. Gracias. Seguimos con el sujeto, que en este caso es he, porque estamos usando el das, ¿cierto? Y el verbo que siempre debe estar, ahí, lo voy a colocar acá. Ya un momentico para apagar todos los micrófonos, los voy a silenciar todos porque hay uno que está encendido. Vamos tomando los apuntes acá, hijos, y ahorita hacemos los ejercicios que tengo para ir aclarando dudas, para hacer preguntas, para que nos vaya quedando claro el tema. ¿Listo? Ok, empezamos a tomar los apuntes. Ok, empezamos a tomar los apuntes. Ok, quedó listo el título, ¿cierto? ¿Listo? Ok, empezamos a tomar los apuntes. Ok, vamos a tomar las cosas. Ok. Listo, vamos a empezar con las palabras. Las colocamos la palabra, vamos a dejar el espacio para que hagan el dibujito, ¿listo? Entonces, dejan un espacio pequeño para que hagan el dibujo de cada una de las palabras del nuevo vocabulario. Gracias. 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 ¿Listos con el número uno? Gracias. Pero Valentina es algo corto, ¿por qué nos demoramos tanto? Listo. Listo, número dos, firefighter. Cristian, ¿qué estás haciendo? Gracias. 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 Sí, Sofía Costa, ¿pueden encender la cámara, por favor? Ok, so let's go to number three. Quieto, Tomás. Vaya bebé. Number three. A nurse, que es enfermera. La cámara que está en la cámara. Una cámara que está en la cámara de la cámara. Mañana cuando se encuentra una cámara. Mira. Mira. Gracias. Gracias. Number 4. Gracias. Gracias. Number 5. Recuerden que dejan el espacio para que tengan la imagen de cada una de las palabritas que estamos trabajando. ¿Listo? Gracias. Number 6. Are you done, Laurita, Laura, Camila? ¿Cómo vamos, Lunita, Dylan, Marian? ¿Cómo vamos, Mía? ¿Cómo vamos, Mía? Laura, Jimena, Samuelito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Siempre va a estar el what? Cuando vayamos a hacer la pregunta. Siempre va a estar what, que es qué hace él. ¿Bien? ¿Bien? Siempre, entonces, está el what, el auxiliar. Muy importante. Muy importante. Vamos a ir colocándolo aquí abajito para que lo tengamos ahí también. Bien. 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 Bene. Bien. 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 Entonces, siempre vamos... el auxiliar, el sujeto que es sobre quien hacemos la pregunta y el botón, miren, esto es importante que lo decimos copiamos eso por favor Cristian, are you doing Samuel, Laura ¿Qué pasa? ¿Listo? Ese sí es importante que lo tengamos ahí, chicos. ¿Listo? Por favor. Gracias. 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 Elena López está conectada hoy. Gracias. 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 OK. Are you done, guys? I'm going to count until ten. One. Two. Three. Four. Four. Five. Unita, are you done? OK. Very good. Miguel Pineda, are you done? OK. Six. Dilan Agudelo, are you done? OK. Perfect. Marianne, how are you doing? Seven. Felipe, are you done? Yes. Yes. Brian, Mia. Perfect. Jime, are you done? Christian, Samuelito. Eight. Yes. Ten. 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 OK. So, I think that I can change. No sé por qué nos tomamos tanto tiempo, chicos. OK. So, we are going to check now how we answer those questions. Vamos a ver cómo respondemos a esas preguntas. Por ejemplo, si nos preguntan, ¿qué hace él? o ¿qué es él? Entonces, vamos a usar el verbo to be, pero solo vamos a trabajar con estas cuatro personitas en específico. Que es, she is, ella es. Por ejemplo, si es, por ejemplo, en la cuestión del piloto diríamos, he is a pilot. O si fuera ella, también podríamos responder porque ese es uno neutro que hace referencia a los dos, a los dos géneros, ¿listo? Entonces, está, she is, he is, we are, and they are. So, let's write that in your notebook, please. Okay, and I'm going to start to count again. Bien. Voy a contar nuevamente. One. Two. ¿Cómo vamos, Valentina? ¿Qué me le pasó? ¿Cómo vamos, Juli? Okay, perfecto. Helen, ¿cómo vamos, muñeca? How are you doing? Pulgarín, Dana Sofía Arias, ¿cómo vamos? Britney, Emanuel, ¿cómo van? Two. 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 Three. Two. One. One. Two. Two. Yes. Three. ¿Estás listo, Lunita? Una vez más, Luna es la primera. ¿Pelipe Herrera? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Lady, quiero verte? ¿Dónde estás, Lady? ¿Mía? ¿Dónde está Mía? ¿Listo? ¿For? Solo vamos a trabajar con estos cuatro, ¿listo? O sea, por ahora solo esos cuatro para trabajar este tema. Recuerden que esto es muy fácil siempre y cuando ustedes sigan las reglas y presten atención a los vocabularios que trabajamos. Quiero que hagamos por lo menos un ejercicio para ir mirando si tenemos claro o qué debemos trabajar en la otra clase. ¿Listo? So, this one is the first exercise. Build a sentence using the picture. So, you are going to see the picture and you are going to make a sentence. Van a ver la imagen y con base a esa imagen van a construir la oración. Teniendo en cuenta cómo planteamos una oración. Ya correcto. Teniendo en cuenta cómo planteamos una oración. ¿Cómo planteamos una oración? ¿Cómo planteamos una oración? ¿Teniendo en cuenta cómo planteamos una oración? Voy a escoger a uno de ustedes. Vamos a ver. Dos minuticos para que la planteen y ya les pregunto. ¿Listo, chicos? Uno. Uno. Un minutico para que planteen la oración. Y voy a escoger a uno de ustedes para que por favor me diga el ejercicio completo. ¿Listo? Un minutico para que la planteen y ya les pregunto. El hijo de la. Gracias. Ok. So, I'm going to make... Laura, Camila is going to do the exercise. The first one. Ok, Laurita. ¿Cómo plantearíamos la pregunta para saber qué hace ella? ¿Qué es lo primero que debemos colocar? Debemos colocar... El... ¿Cómo se dice? El que, Laurita. Vea la parte donde hicimos la pregunta con el piloto. ¿Qué colocamos primero? La pregunta. ¿Y cuál sería? What. Ok, perfect. ¿Qué más colocaríamos? ¿Cuál auxiliar? Do o das. Si es ella, colocamos el das. Ok, perfect. And how do you say ella in English? ¿La pronuncia en inglés, profe? ¿Cómo sería ella? Si. Si. ¿Y qué es lo último que siempre debe estar en la oración? El verbo. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el verbo ahí? ¿Y qué? No, acuérdate que dije que siempre, acá en esta parte, el verbo siempre el que tiene que ir es el do. ¿Listo? What does she do? Listo. ¿Cómo responderíamos a eso, Laurita? ¿Para decir ella es? She. She. Is. Is. Wait, wait. Ok. She is. ¿Qué es ella? She is a teacher. Perfect, Laurita. Very good. Listo. Ok. So, Laurita tiene claro. Ya tiene claro cómo planteamos la pregunta y cómo respondemos a esas preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar por ahí y les voy a colocar. Para la otra clase hacemos ejercicios. ¿Listo, amores? ¿Listo, hijos? ¿Listo, hijos? ¿Listo, hijos? Entonces, me van a escuchar la siguiente, bueno, una adivinanza. Tengo mil patos metidos en un cajón. ¿Cuántos patos y patas son? Tengo mil patos metidos en un cajón. ¿Cuántos patos y patas son? Dilan, ¿sabes la respuesta? Vamos a ver si alcanzamos, Dilan. Eh, patas hay dos mil y patos hay mil, ¿no? No. Tengo mil patos metidos en un cajón. ¿Cuántos patos y patas?